Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es 1 de febrero, llegó el día. Estoy buscando mi puerta de embarque después de facturar la maleta, de pasar el control de seguridad. Y bueno, desde Barcelona hasta el aeropuerto he venido en un autobús lleno de gente. El aerobús venía impetadísimo. Y nada, tranquilo, la verdad. Han sido días de muchísimo estrés, de no saber muy bien qué me iba a encontrar. Vale, tengo que buscar la puerta de embarque Y. A ver... Y Y, ok. Perfecto. Vamos por allá. Son las 9 de la mañana, creo. Las 8 y 44. La verdad es que estoy bastante cansado. He tenido que madrugar. Han sido días de muchísimos estrés, días muy intensos, por todo el tema de la mudanza. Como ya os dije, fue muy complicado seleccionar muchas cosas para llevarme solo dos maletas. He tenido que tirar otras muchas. Y, bueno, nada, ya estoy más tranquilo, la verdad. Las sensaciones son bastante positivas. Pensaba que estaría más nervioso, pero no. Estoy muy, muy tranquilo y con muchas ganas de llegar a Dublín, sobre todo, de... de tumbarme un rato y decir, bueno, ya está hecho. A partir de ahora, a buscar nuevas cosas, nuevas aventuras, nuevos retos. Y, bueno, desde el momento poco más he desayunado aquí en el aeropuerto, bocadillo, un zumo de naranja, y nada, he facturado mi maleta y ya estoy esperando para embarcar. Embarco un ratito, está todo bastante tranquilo, y voy pensando que es el segundo viaje que realizo solo en avión, pero es el primero que realizo de forma totalmente solitaria a un sitio tan lejano, fuera de España, quiero decir. Y es una sensación extraña. Creo que nos van a juntar muchas emociones y ya me tocó llorar ayer, antes de ayer, esta mañana. Soy un poco llorón, la verdad. Pero bueno, voy a echarle menos muchas personas. Dejo muy buenos amigos en Barcelona. Dejo muy buenos amigos, y bueno, mis padres también, en Madrid, en mi pueblo, en Caralzo. Mi novia es lo más importante que tengo, la persona que más me apoya. Vale, ya es por aquí. Voy a esperar un poquito y en unos minutos embarcaremos. Gracias. 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 Bueno, estamos en Dublín. Vamos a por la maleta. Aquí está mi maleta, que la han puesto en una pegatina de heavy. Yo no sé muy bien por qué, pero bueno, sí que es cierto que pesaba bastante. Y nada, ya estamos en Dublín. Ahora, bueno, está empezando a llover un poquito. El tiempo cambia rapidísimo. Vamos a buscar un taxi y a ver si encuentro el sitio donde voy a quedar a dormir los primeros seis días aquí en Dublín. Bien, bueno, ya estamos en Dublín. ¿Sí? Sí. ¿De nuevo comas? Sí. ¿De nuevo comas? Bienvenidos a Dublín. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta es la casa donde voy a estar los seis primeros días en Dublín. Bueno, se me hace un poco extraño ahora mismo estar incomunicado. Nunca me he encontrado una situación así. Se me hace raro no tener un plan fijo que hacer esta tarde o no poder llamar a un amigo, quedar con él, ir a ver a mi novia. Bueno, que cambiar el chip y bueno, mi cerebro aún está acostumbrado a, no sé, a estar en contacto con todo el mundo y bueno, ahora mismo pues no tengo teléfono ni imagino que ahora coger wifi. Pero, estoy aquí solo y sin ningún tipo de comunicación, más que hablándole a una cámara. Nada, ahora mismo se ha puesto a llover. Venía en taxi desde el aeropuerto y no sé si ha sido buena idea. Igual ha sido lo más rápido y cómodo, pero me ha cobrado 50 euros de taxi. Así que, bueno. Me decía el taxista que es un buen momento para venir a Irlanda, para buscar trabajo aquí, para venir a Dublín. Entonces eso me ha motivado. Y ya desde el minuto uno, prestando muchísima atención a cada palabra, a cada persona con la que hablo para intentar aprender bien inglés lo antes posible y nada más, voy a intentar instalarme un poco por aquí. Aquí me han dejado la llavecita colgando y paso a la que va a ser mi habitación. Bueno, tiene aquí una terracita con una bici y se ve que hay unas nubes. Hace un minutito estaba lloviendo, ahora no. Bueno, es el tiempo de aquí. Me han dejado las instrucciones que ahora me leeré detenidamente. Bueno, pues hasta aquí mi primer día en Dublín. Son más o menos casi media de la tarde. Tengo muchísimo frío comparado con Barcelona, la verdad. Tengo muchísimo cambio. Y... Nada, tengo un montón de pitosas pendientes para hacer a partir de mañana. En principio había quedado para ver hoy un piso, pero me he pillado bastante lejos. Cuando lo he vuelto a ver en el mapa estaba como a 8 kilómetros. Y... O sea, no me merecía la pena. Llegarme una hora de viaje para ir a ver un piso en el que sabía que me iba a vivir, me iba a buscar. Entonces, bueno. Era la primera opción. Yo creo que vendrán muchas más. Buscaré pisos a partir de ya. Y como os digo, son más o menos las 6 y media de la tarde. Y tengo la sensación de que en España serían como las 9, una cosa así. La gente está como volviendo a casa de trabajar. Y... Por lo general estaba bastante tranquilo y todo. Y nada, estoy muy muy cansado. Son muchas cosas las que tengo en la cabeza ahora mismo. Y mira, os puedo hacer un resumen de lo que llevo gastado hasta ahora. Que son más o menos unos 400 euros. 100 euros me costó el vuelo. Hace como un mes y medio. ¿Qué más cosas? 250 más o menos los 6 días en AirBnambi. 50 euros que me ha costado el taxi de hoy. Entonces, redondeando más o menos unos 400 euros lo que me ha costado el cambio hasta ahora. Espero tener suerte y que todo vaya bien a partir de ya. Porque, bueno, hoy estoy todavía un poco adaptándome al cambio y no ha sido un día fácil. Todo irá bien. Os recuerdo, como siempre, que si queréis seguir esta aventura os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Así os enteráis de cada vez que subo un vídeo. Podéis dar a un like. Podéis dejar comentarios de ánimo, de consejos, de chistes, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.